We're coming to get you out Esa función no tiene cuando acabar Un laberinto que no puedo surtear ¿De qué depende tener más difusión? Todo lo que hago está en el mismo cajón Esa función no tiene más difusión Especta para que el sol llegue O quizás podrás llegar a la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!